Automatismos simples que se pueden implementar con módulos electrónicos del tamaño de un interruptor que se montan en los mismos bastidores que los interruptores tradicionales, que los tomacorrientes y que aplica sobre las mismas cajas de 4 x 2 pulgadas o 10 x 5 centímetros que los interruptores y tomacorrientes tradicionales. Con estos automatismos que vamos a implementar, vamos a lograr confort y eficiencia en el uso de nuestro hogar. Los vamos a implementar con estos módulos electrónicos. Entonces, para que esta idea se comprenda bien, primero voy a explicar cómo es el sistema de modularidad para luego sí, ya atacar directamente los automatismos que vamos a implementar con los módulos electrónicos. La línea de siglo XXI es una línea con un ligero toque retro, íntegramente construida en policarbonato blanco. La línea de siglo XXI es una línea moderna, elegante, donde ya aparecen interruptores en colores grises, además de los tradicionales blancos, y las tapas de colores. La línea Bauhaus es la línea tope de gama con un sistema de distanciador de la pared que da el efecto como que la tapa flota por sobre la pared. Un diseño sumamente minimalista, moderno, con detalles como el ribete intercambiable para hacer decoración. Aparecen los materiales puros como la madera, el aluminio y el cristal. Esta línea tiene interruptores blancos, grises y de distintos tamaños de tecla, de manera que se puede poner un interruptor simple que abarque toda la caja de 10x5, dando un diseño muy elegante. La línea arte es una línea de tapas decorativas, donde el acabado frontal es en aluminio o en policarbonato. También una línea de diseño moderno, muy minimalista, que combina interruptores Bauhaus con los bastidores de montaje que se empleaban para siglo XXI y siglo XXII. Importante, al tener en cuenta, al utilizar nuestra línea de bastidores, nuestros bastidores y tapas decorativas que vienen para las cajas de 4x2 pulgadas o 10x5 centímetros, como uno lo quiera conocer, admiten cuatro módulos como unidad, cuatro interruptores simples, o por ejemplo, se pueden montar dos yucos en simultáneo en este tipo de placa decorativa. ¿Qué son los módulos universales? Entendemos por módulo universal aquel módulo que puede montarse en cualquiera de las líneas de tapas decorativas. O sea, puede montarse tanto en la línea siglo XXI, XXII, Bauhaus o Arte. Entonces, estos módulos universales son todos aquellos reguladores de tensión, módulos electrónicos y tomacorrientes en cualquiera de los formatos. Como podrán ver en la pantalla, tenemos tomacorrientes para toda Latinoamérica, en su formato, pudiendo montar dos yucos o variedad de tomacorrientes como el 3 en línea, el euroamericano, todos en el mismo bastidor y compatible con cualquiera de las líneas. USB. Los cargadores USB son un claro ejemplo de un módulo universal. Ofrecemos, por ejemplo, un cargador USB simple que se puede montar en cualquiera de nuestros bastidores, y dos modelos de cargadores USB doble. Uno que es capaz de entregar 2,3 Ampere en simultáneo en cada una de sus salidas, y otro USB doble que entrega 3,1 Ampere ambas salidas sumadas. Otro USB doble tiene un diseño exclusivo, donde la salida no es frontal, sino que es lateral. Esto protege a los conectores de posibles daños por un golpe accidental del conector. Tiene un indicador que me muestra dónde está el conector en la oscuridad, para hacer más fácil la inserción del conector USB del cable, cuando lo tenemos instalado tal vez detrás de una mesa de luz o algún lugar donde no haya mucha claridad. Y estos cargadores USB se montan en cualquiera de nuestras líneas, por eso te decimos que es un módulo universal. Ahora bien, ya que hemos visto cuál es el concepto de un módulo universal, que puede montarse en cualquiera de las líneas, y las distintas líneas que puede tener un fabricante de placas decorativas e interruptores, podemos hablar ahora sí directamente de los automatismos. Vamos a empezar con el sensor de movimiento, que podemos implementar con un sensor de movimiento. Es un sensor de movimiento de un tamaño de un interruptor simple, que soporta 10A y es apto LED. Ahora les voy a pasar un pequeño video que da mayor detalle. Les presentamos el sensor de movimiento de cambre. Es un módulo que ocupa el tamaño de un interruptor simple, que ocupa el espacio de un módulo, y se lo utiliza para encender las luces en pasillos, escaleras, baños, vestidores, y todo aquel ambiente donde querramos que la luz se encienda en forma automática al ingresar a él, y se apague un tiempo después que nos retiramos. Posee dos ajustes, un ajuste de tiempo y un ajuste de nivel de iluminación. El ajuste de tiempo nos permite ajustar entre 15 segundos y 18 minutos el tiempo que la luz permanecerá encendida. El ajuste de iluminación tiene un ícono de un sol y una luna. Si lo ponemos hacia el sol, quiere decir que la luz se encenderá en un ambiente aún muy iluminado. Si lo ponemos hacia la luna, quiere decir que la luz se encenderá solo en un ambiente muy oscuro. Para niveles intermedios de iluminación, pondremos el ajuste en posiciones intermedias. El sensor de movimiento en pasillos, podemos hacer que, independientemente de cualquiera de las aberturas por las cuales ingresemos a dicho pasillo, se enciendan las luces, ya sean todas las del ambiente o alguna que sea decorativa. Entonces, es muy práctico porque nos permite, sin tener que andar tocando interruptores, que cada vez que utilizamos el pasillo se encienda la iluminación. El mismo concepto se aplica a las escaleras. Podemos poner un sensor de movimiento al ingresar a la escalera, en la planta baja, y poner otro sensor de movimiento en la planta alta, ambos conectados en paralelo, de manera que, no importa por qué lado de la escalera ingresemos, se encienden las luces de la misma. El sensor de movimiento aplicado en los toalets es muy práctico porque ya evitamos un punto de contacto donde la higiene es fundamental, sobre todo en estos tiempos, en ambientes públicos. Entonces, en baños, ya sea de acceso público o en el domiciliario, es muy cómodo tener un sensor de movimiento, de manera que cada vez que ingresemos al toalete, se enciendan las luces. Otro lugar ideal para utilizar el sensor de movimiento son los vestidores, ya que es un recinto pequeño, donde cada vez que ingresamos a él, es muy práctico que, ni bien ingresemos, se prenda la luz, nos retiramos y un tiempo después se apaguen solas. La utilización en los garages La utilización en los garages también es muy práctica, ya que podemos ingresar con el automóvil o bien ingresando en forma peatonal desde el interior al garage, se enciendan las luces del mismo. Entonces, ya sea que vengamos por un lugar o por otro, si ubicamos estratégicamente nuestro sensor de movimiento cerca de la puerta de acceso peatonal o cerca del portón, podremos cubrir todo el espectro y tener la comodidad de, ya sea cuando ingresamos o nos vamos de casa, las luces se prenden y se apaguen automáticamente. La utilización del sensor de movimiento a la salida de los ascensores en los palieros de los edificios también es muy práctico, ya que muchas veces gente que no conoce el edificio nos visita y es importante que, ni bien transponga la salida del ascensor, se le enciendan las luces. Y como tiene la función de fotocelda, en caso de que sea de día, no queden las luces encendidas en forma innecesaria y de esa manera ahorramos en energía. En esta imagen podemos ver cómo se conectan varios sensores de movimiento en paralelo. O sea, esto aplica tanto a pasillos grandes, escaleras, donde necesitemos cubrir una superficie muy grande, ya que cada sensor de movimiento tiene un alcance del orden de los 5 a 6 metros. La manera de conectarlo es línea al borne marcado como L, N es el borne de neutro y luego está el retorno hacia la carga o salida a relé. Podemos poner múltiples módulos, sensores de movimiento en paralelo para lograr cubrir grandes superficies. Módulo electrónico de múltiples funciones Es un pequeño módulo electrónico, como el nombre bien lo dice, que nos permite resolver muchas tareas de automatización que a veces necesitamos en nuestro hogar. Es un módulo pequeño que se puede montar en nuestros interruptores, en tableros, en aquellos lugares que normalmente se montan nuestros productos y que nos va a resolver muchas de nuestras necesidades y que su modo de funcionamiento se selecciona mediante unos pequeños switches en la parte trasera. El módulo electrónico de múltiples funciones es un módulo que tiene el tamaño de un interruptor simple que tiene códigos 8810 en blanco, 8910 en gris tiene 4 bornes unos deep switches en la parte trasera para poder seleccionar el modo de funcionamiento todos sus modos de operación que se seleccionan en el deep switch están grabados en la parte posterior y los bornes son N para neutro, L para línea, R para retorno y SW la entrada para los switches de comando Este módulo también tiene en su parte frontal un pequeño LED indicador que tiene distintas funciones y colores según la operación que esté realizando se monta en cualquiera de los bastidores de nuestras líneas al igual que un interruptor simple el módulo se provee en una caja en forma individual dentro de esa caja además del módulo electrónico viene un instructivo con todos los circuitos que explican cómo se conecta y los modos de operación y ajustes también va acompañado de un pequeño perillero que nos permite ajustar el tiempo cuando se necesita La función de combinación múltiple o también conocida como telerruptor nos permite manejar una luz o conjunto de luminarias desde múltiples lugares facilitando el cableado y la operación por ejemplo en una habitación de hotel o en una habitación importante podemos tener pulsadores a cada lado de la cama al ingresar a la habitación a la salida del toalete de manera que con un simple clic en cualquier pulsador la luz cambia de estado si estaba prendida pasa apagada si estaba apagada pasa prendida y de esta manera ya sea pulsando de un lado de la cama de la otra o al ingresar a la habitación podemos comandar las mismas luces con un simple clic La función de telerruptor también la podemos aplicar al concepto de pasillos en este caso podemos tener también un pasillo al cual accedemos desde varios lugares y con un simple toque de un pulsador desde cualquier acceso al pasillo podemos cambiar el estado de la luminaria o sea que pasa del prendido al apagado o viceversa La función de telerruptor o combinación múltiple también es aplicable a escaleras En aquellos casos que no querramos que se apague en forma automática como cuando usamos el sensor de movimiento aquí podemos emplear la función telerruptor en escaleras o con un simple clic encender las luces cuando ingresamos a la escalera y cuando nos retiramos de ella también se apague También podemos empleando exactamente el mismo circuito y los pulsadores utilizar la función temporizado corto en escalera de manera que yo hago un clic la luz se enciende y se apaga un tiempo después en forma automática Acá vemos como es el circuito sencillo para conectar el módulo electrónico de múltiples funciones en la funcionalidad de telerruptor como se conectan los múltiples pulsadores en caso de ser necesario y la posición que requiere los Deep Switch en la parte trasera para su utilización en esta función Podemos combinar el módulo de múltiples funciones con un tarjetero en las habitaciones de los hoteles El tarjetero en nuestro caso se denomina Icard y es un módulo que cuando uno lo retira se apagan las luces pero si le agregamos el módulo de múltiples funciones ajustado para la funcionalidad de temporizado corto podemos hacer que cuando retiramos la tarjeta nos dé un tiempo adicional para el apagado de las luces que permita al pasajero cuando se retira tener tiempo suficiente como para revisar si algo se olvidó o quiere volver a entrar a la habitación o sea que las luces no se apaguen inmediatamente al retirar la tarjeta sino un tiempito después que nosotros hayamos preajustado Acá vemos el circuito para implementar la demora en un tarjetero clásico en hoteles generalmente en este caso el módulo electrónico de múltiples funciones en lugar de montarse en una tapa que es decorativa de las que se coloca en la pared suele montarse en un adaptador para rielding junto con los contactores que manejan las luces de la habitación Podemos emplear también el módulo en una función que denominamos combinado luz y extractor para los baños que tiene dos modos de operación un modo al que llamamos demorado y otro modo tradicional el modo tradicional es ingresamos al toalete se enciende el extractor junto con la luz de ese toalete y cuando nos retiramos al apagar la luz un tiempo después tiempo que preajustamos en el módulo se va a apagar el extractor pero como hay gente que no le gusta sentir el ruido del extractor cuando está dentro del toalete podemos implementar el modo demorado que lo que hace es ingresamos al toalete no se enciende el extractor cuando se encendieron las luces pero al retirarnos y apagar la luz automáticamente se enciende el extractor por el tiempo preajustado entonces tenemos dos modos de utilización del mismo producto con dos seteos distintos que vamos a ver en la siguiente imagen acá vemos cómo es el conexionado para poder manejar la luz y el extractor del baño en manera tanto demorada como tradicional ese modo se diferencia según la posición de los switch que están en la parte trasera podemos implementar temporizados largos temporizados que van desde los 15 minutos hasta las 5 horas de manera que el módulo de múltiples funciones por ejemplo si lo montamos para controlar una bomba de riego tocamos un pulsador y la bomba va a encender por el tiempo que nosotros hayamos preajustado y ese tiempo puede ser entre 15 minutos y 5 horas entonces el uso para el manejo sencillo de un plan de riego puede ser dejar preajustado a 45 minutos y sabemos que cada vez que tocamos un pulsador se va a regar ese tiempo preajustado si queremos cancelar el riego simplemente presionamos 10 segundos el pulsador y separa el riego otra de las funciones que podemos aplicar del temporizado largo sería por ejemplo el filtro de una pileta o sea que tocamos un pulsador y este temporizador que se puede preajustar entre 15 minutos y 5 horas nos va a permitir que cada vez que toquemos el pulsador el filtro funcione el tiempo que nosotros ya preajustamos o por ejemplo si tenemos un jacuzzi a veces en los hoteles se utiliza que podemos tocar un pulsador y el jacuzzi funciona 15 minutos 30 minutos y si el pasajero se retira y olvida apagarlo se va a apagar en forma automática entonces es muy útil tener este temporizado largo que va de 15 minutos a 5 horas preprogramable de manera de accionarse con un simple pulsador también para pileta jacuzzi y cualquier otro uso donde yo necesite este tipo de temporización de más tiempo aquí vemos el modo de conexionado tradicional del módulo de múltiples funciones con múltiples pulsadores o puede ser uno solo ya sea para temporizado corto o para temporizado largo y cuáles son las posiciones de los deep switch para cada uno de los modos de funcionamiento podemos montar el módulo de múltiples funciones en su modo de operación protector de alta y baja tensión de manera de colocarlo al lado de un tomacorriente este tomacorriente podrá ser un tomacorriente yuco un 3 en línea un euroamericano por ejemplo se monta el tomacorriente al lado del módulo de múltiples funciones en este modo de operación protector de alta y baja y de esa manera podemos proteger todo elemento que conectemos al tomacorriente protegerlo de qué manera si la tensión cae por debajo de los 180 volt desconectaremos la carga de manera de protegerlo en el caso de los motores es muy sensible al tema de las bajas tensiones en cambio las altas tensiones dañan mucho la electrónica en caso de tener una tensión que supere los 240 volt automáticamente se desconectará el tomacorriente protegiendo el electrodoméstico que conectemos a dicho tomacorriente ese electrodoméstico puede ser un LCD una heladera un lavarropas un lavavajilla un omno microondas y cualquier otro elemento que queramos proteger acá vemos una manera simple de conectar el módulo de múltiples funciones a un tomacorriente en el diagrama está mostrado con un tomacorriente del formato argentino pero es válido para cualquier formato de tomacorriente ya sea yuco 3 en línea euroamericana lo que hace es la salida retorno cortar e interrumpir la alimentación del borne vivo de ese tomacorriente en este modo de funcionamiento no hace falta ajustar tiempos ni tampoco conexiones de interruptores de comando ahora vamos a hablar de pequeños módulos que contienen LED por eso le llamamos módulos LED que se montan en los bastidores tradicionales de los interruptores pero en este caso nos van a dar distintas funcionalidades vamos a empezar a hablar de una luz de emergencia que se monta en un bastidor igual que un interruptor simple o un tomacorriente luz de emergencia ocupa dos espacios de la línea cambre su instalación es muy sencilla debemos tomar el jumper que viene adjunto lo insertamos en la parte posterior luego el cable de neutro en el borne marcado como N el cable de línea en el borne marcado como L y luego lo insertamos en el bastidor finalmente la tapa decorativa y en caso de un corte de energía la luz encenderá automáticamente y tendremos una autonomía de cinco horas la luz de emergencia ocupa el mismo tamaño que un interruptor doble o lo mismo que un tomacorriente simple que un yuco por ejemplo de manera que se lo puede montar en forma muy discreta en cualquier tapa de luz en cualquier placa decorativa es ideal para colocarlo en casas de categoría puede estar en un bajo a la cena puede estar en un pasillo al lado de un interruptor al lado de un tomacorriente en un baño o incluso en el tablero de las termomagnéticas de los diferenciales ya que en caso de corte de energía podemos ir a abrir el tablero y encontrarnos con el tablero iluminado para revisarlo la autonomía cinco horas la expectativa de vida de la batería que es de litio y ion tres años tres años y medio comienza a caer la vida útil entonces la autonomía que es de cinco pasa a cuatro horas y así sucesivamente y nos va a convenir en ese caso reemplazar la batería por una de repuesto leg guía es un módulo que genera una luz muy tenue como para generar una penumbra en la habitación de los niños pasillos y permitirnos movernos en la oscuridad la instalación es muy sencilla solo dos bornes en uno conectamos el neutro en el otro la línea luego lo insertamos en el bastidor ocupa solo un módulo de la línea cambre luego colocamos la tapa decorativa y en el frente tiene un pequeño interruptor que permite encenderlo y apagarlo el led guía es ideal para colocarlo en los pasillos en las habitaciones de los niños en los geriátricos su consumo es muy bajo podemos dejarlo encendido todo el día y consume apenas un cuarto de watts su luz es tenue y no encandila lo cual nos permite tenerlo en una habitación sin que nos deslumbre y podernos mover en ella en plena oscuridad sin tropezar con nada es un elemento muy discreto y la luz es orientable led de cortesía y señalética ofrecemos dos opciones un módulo del led de cortesía en color blanco cálido y otro módulo de cortesía RGB el blanco cálido contiene solo una bornera para fase y neutro mientras que el RGB ofrece una bornera para conexión fase neutro o para poder encender los distintos colores y también ofrece un selector desde el cual se eligen los colores que uno quiere encender el módulo de cortesía se monta sobre una caja de 10x5 ocupando todo el espacio de nuestro bastidor el led de cortesía código 6978 es de color blanco cálido su consumo aproximadamente medio watt no es dimerizable y es de uso interior el led de cortesía código 6968 es RGB su consumo está en el orden del watt los colores son seleccionables puede encenderse en manera fija en un color fijo o que dicho color pueda ser manejado con interruptores desde el exterior es ideal para decorar o de marcar pasillos escaleras o en habitaciones de hoteles con una luz tenue acá vemos cómo es la conexión en caso de querramos encenderlo en un color fijo seteado desde los switch de la parte trasera acá podemos ver cómo podemos conectar múltiples módulos de cortesía RGB a interruptores de manera de poder decorar por ejemplo un pasillo de un hotel para que a determinado horario dicho pasillo esté en un color tal vez en un turquesa y tal vez en otro horario querramos que sea un lila o el color que mejor nos siente para decorar ese ambiente podemos a nuestros módulos de cortesía ya sea el RGB o el blanco cálido agregarles un accesorio orientador que permita reflejar la luz hacia abajo esto permite hacer una decoración mucho más sutil o demarcación de escaleras y pasillos vemos que hay cuatro opciones de color de accesorio orientador podemos combinar los módulos de cortesía RGB y blanco cálido con los frentes de señal ética de manera que estos frentes se montan en cualquiera de estos modelos de módulo para ser retroiluminados ofrecemos 14 motivos que nos permiten indicar por ejemplo la presencia de un toalete la prohibición de fumar la dirección donde está una salida y lo podemos retroiluminar en colores blancos rojo verde azul o aquellos colores que nos permite el módulo RGB también hasta podríamos personalizarlo con números de habitaciones o cualquier otra indicación que queramos usar para demarcar su funcionalidad es más para los ambientes de acceso público estos módulos al igual que todo lo anterior también se siguen montando en la caja de 4 x 2 pulgadas o 10 x 5 centímetros bueno y eso es todo espero que les haya resultado entretenido este video y si necesitan más información no duden en contactarnos en www.cambreweb.com o www.cambre.com.ar a nuestro número de whatsapp o al correo de soporte técnico que es técnica arroba www.cambreweb.com.ar sobbing Gracias por ver el video